Este es Huaraz Este es de sus alrededores de la casa de mi mamá El cerro más alto Bueno, el que yo conozco El más alto Porque si vemos más allá Hay cerros más altos todavía Más altos Yo estoy Arriba de Recuay En la loma más alta Recuay es allá Así es Acuay De ahí está Ticapampa Que está allá Donde están mis abuelos No se ve muy bien, se relave De ahí viene toda esa pampa verde Toda esa pampa Entonces Donde yo crecí Donde yo me hice De niño Ve Estoy Estoy Bien del Nevado Estoy Casi a dos horas de la casa de mi mamá He subido un cerro Alto, alto, alto Altísimo Vamos a ver Hasta aquí Hasta aquí Mira Hay casas por arriba Vive gente Hay animales Más adentro hay mina Más adentro hay mina Pero hasta llegar allá Me demoré como tres Cuatro horas caminando A pie Pero en caballos hace menos tiempo Por allá hay chozas Una choza que es Que cuidan Animales Ahora Quieren ver la altitud Que he subido Estoy bajando ahorita Porque está en un tipo Pampa Ahora Voy a bajar Para ver la altitud Mira Que saltazo Un momento Un momento Miren Altazo Yo sé que estoy en la colina más alta De este lado La Mireya debe estar No se ve desde acá Debe ser una garrapatita Que está por ahí Vamos a ver Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito No lo veo Ya la perdí Tengo que bajar un poco más Para ver Estoy bajando Bajaba ya casi Veinte metros ya Y Por abajo En ese arbolito Chiquitito Ahí está durmiendo la Mireya No quise subir ¿Escuchan burro? Ya voy a empezar a bajar ya Porque Está empezando a correr Viento fuerte Y eso significa que va a llover Así que Chau chau Amigos Un saludo a Jerry Chau